¡Cuidado por el tiburón! ¡Ecerra a cada niña bonita que siempre juega al amor! ¡Maria Luisa! ¡No sé lo que tú tienes, tienes, tienes que a mí me fascina! ¡Maria Luisa! ¡No sé lo que tú tienes, tienes, tienes que a mí me marisa! ¡Será tu pelo, tus ojitos negros! ¡Era tu boca a sonreír! ¡Quítete la marinera de compás! ¡Toma, toca la panita y ya verás!